¡Vamos! ¡Haga la música, Sonia! ¡En ese río! En el mes de octubre, también nuestro aniversario aquí en el complejo de Santa Rosa ¡Eso! ¡Hey! Tú la escuchaste a través de Radio Unión Y esta canción al vestido de Sonia Morales ¡Eso! ¡Ahora! ¡Y las palmas arriba! ¡Sí! 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 ¡Y las palmas y palmas! ¡Eso! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡Ahora! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Listos! ¡Lucy! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Carajo! ¡Oye! ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? ¡Con fuerza! ¡Carajo! ¡Oye! ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? ¡Escucha! Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chispón Pasa, cedillo, Facebook, tu tuita toda la vida Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chispón Pasa, cedillo, ociosa, blanca, siempre chateando ¡Ay, viejito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viviste! ¡Ahora! ¡En los 52 años de Radio Unión! ¡Presente Soria Morales! ¡Eso! ¡Para participar las palmas arriba! ¡Para participar las palmas arriba! ¡Así es Soria! ¡Eso! ¡Y es un éxito! ¡Y la palmas arriba! ¡Sí! 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 ¡Y yo soy Ronnie! ¡Nadie te ha preguntado! ¡Y dice! ¡Francito Lima! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Domingo Castro! ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Eso! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y dos! ¡Carajo! ¡Oiga! ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chismosa Has ascendido en un país donde tú y estás toda la vida Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chismosa Has ascendido en un país donde tú y estás loca Se puede chatear ¡Vaya! ¿Y cómo dice? Con tus pelos te cantarás La lengua de mantera, pero con chismosa Con tus pelos te cantarás La lengua de mantera, pero con chismosa ¡Ajá! ¡Eso! Marco Antonio Navarro ¡Así! Carlitos Gabriel Martín Zabalú Sandro Pimentel ¡Eso! Los tigres de Radio Unión ¡Los tigres de la radio! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Así, sí, 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 sí se baila! Anita Solano Esperanza Ramos Bienvenidos al concierto de Sonia Morales Lo que es que linda ¡Eso!